Acaba de salir el sexto Pokémon por la puta cara. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pokémon Platino. Estamos donde dejamos el episodio anterior y aunque no estéis viendo nada, poned ahí un Giratina que tiene un PS, que por eso estamos empezando desde aquí, porque como lo habíamos guardado justo antes, pues es que es complicado, porque mi Garcho tiene Garra Dragón y solo a uno entre cada diez Giratinas, mi Garcho le deja así, ya está buscando ese Pokémon. Bien, ¿por qué ese Pokémon? Pues porque quiero capturarle sin Master Ball. Entonces vamos a lanzar una Ocaso Ball, a ver si tenemos suerte. Y tengo que decir que ayer, bueno ayer, sí ayer, nada ni uno tío, ayer hice dos directos de aproximadamente tres horas en total, intentando sacar al maldito Giratina Shiny y no he sido capaz tío. No he sido capaz. Después de mil dos reseteos, no salió el Giratina Shiny y como tengo que continuar la serie, no me puedo quedar aquí parado para sacar al maldito Shiny. Así que vamos a intentar, por lo menos capturarlo sin Master Ball, para dejar la Master Ball para algún Shiny chungo, ¿no? Bolsa, ya se me acabaron las Ocaso Ball. Venga con una Ultra Ball. A ver qué tal le va. Ni uno, o sea, más no le puedo bajar los PSs. Más no le puedo bajar los PSs. Nada tío. Vale, vale. Vale, no le puedo pegar porque ha desaparecido. Vale, menos mal que puedo plantarle un reflejo y no matarle. Bolsa. Honor Ball. Voy y le capturo con una puta Honor Ball. Con una puta Honor Ball. Digo que le lanzo una Ultra Ball y no le hace nada. Fue desterado por su violencia. Observa el mundo en silencio desde el mundo distorsión. Vale, no es un Giratina Shiny, pero es un puto Giratina. En modo en... ¿Cómo es? En aspecto original o algo así. Giratina parece habernos comprendido. Ese Pokémon... ¿Has capturado a ese Pokémon de las sombras? ¿Eso significa que este mundo irracional seguirá existiendo? ¿Eso significa que este mundo irracional seguirá existiendo? ¿Me sería imposible entonces crear un mundo nuevo? Aunque forjara cadenas rojas nuevas, no se puede crear el mundo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué te empuja a proteger ambos mundos? ¿Tanto te importa algo tan ambiguo e imperfecto como el espíritu? El lugar en el que vivimos, el tiempo durante el que vivimos, los idiomas que hablamos... Todos somos diferentes, pero la presencia de los Pokémon nos une. Compartimos nuestra vida con los Pokémon y nuestra felicidad es mayor gracias a su compañía. Por eso podemos luchar e intercambiarlos con quienes queramos. ¡Silence! ¡Silence! ¡Basta de tonterías! ¡Así es como justificarás la importancia del espíritu! ¡Eso solo es un autoengaño de los humanos para pensar que son felices y están a salvo! Los sentimientos que me destrozan, rabia, odio, frustración... Esos horribles sentimientos surgen por culpa de mi espíritu imperfecto. ¡Ya basta! Nunca podremos usarlos, no sé lo que veréis, me ha adelantado el botón. Os prometo una cosa, desentrañaré los secretos del mundo. Con tales conocimientos crearé mi mundo perfecto y completo. Un día os despertaréis en un mundo creado por mí, un mundo sin espíritu. El tío se marcha. ¿Por qué es así de guay? ¡Ay! Al haber tristenza podemos sentir alegría. Cuando hay ira, nace la compasión. Volvamos a casa. El portal en el que se encontraba Giratina debería llevarnos de vuelta a nuestro mundo. Según la leyenda, Giratina estaba en el otro lado de nuestro mundo. Es de lógica que tenga un vínculo con el otro lado. ¡Let's go! Vamos a entrar al portal. ¡Vamos! ¡Wow! Este lugar... Es la fuente despedida. Dice que de alguna manera conduce al más allá. También se dice que Giratina vivía en un mundo en el que se llevaba en el lado opuesto al nuestro. ¡Uy! Lo siento mucho. ¡Qué maleducada soy! ¡Vito, eres increíble! ¡Jeje! Es una pasada como te entrenas... Me adelanto al botón, tío. ¡Vito, déjame darte las gracias en nombre de Shino! ¡Ah! Y es verdad. Tienes que ir corriendo a contrarse al profesor Serval. Estaba muy preocupado por ti. Deberías hacer una visita a su laboratorio. Ok. Ok. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Wow! Vale, Goldust del nivel 23 es lo que hay. No hay nada por aquí. No se puede salir. No me dejas entrar en esa cueva. ¡Qué perra es! Yo creo que es lo que hay por aquí. ¡Wow! Aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber... Algo. Tiquete, 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 tiquete. Tengo que volver desde el nivel 38 lo que hay por aquí. Y voy a verlos. Vale, el problema es... Que no tengo ningún puto Pokémon para volar. Ya me explico. Acaba de salir... El sexto Pokémon... Por la puta cara. Y no me lo esperaba. Pulso Dragón. Seguramente lo mate. Persecución. Igual no. Bolsa. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 12 Ultra Balls. Venga, pequeñín. Venga, pequeñín. Es que ni te esperaba, tío. Uno. Dos. Tres. Y se escapa el hijo de mil... Putas, tío. Sí, dos... Dos clubs. La evolución. Ruta 224. Bolsa. Vamos a usar otra Ultra. Vale, capturado. No me lo esperaba. Mira qué huellas tiene. Busca fuegos fatuos. Y los absorbe con su cuerpo hueco. Lo que pasa dentro luego es un misterio. Habrá que preguntarle a los fuegos fatuos. Y bueno, tenemos el sexto Pokémon. Por fin. El Dream Team está completado. Está completado. Pero hay un problema mucho mayor. Bolsa. Tengo puta cuerda huida. Vale. Alguien me explica... ¿Cómo coño salgo de aquí? Si no puedo usar... No me he traído un Pokémon con vuelo. Está muy preocupado por mí. Lo voy a ir haciendo surf. En ningún momento. Hacía falta. Pero hay que haber un sitio donde puedo usar treparrocas. Y salir de aquí. Si no... No me lo explico. Vale, hombre. Otro Drus Clops. No me hace falta. Con el primero que capturé... Es más que suficiente para poner huevos. Por aquí. Igual no lo he visto. Aquí. Ahí está, vale. ¿Algo se puede hacer por aquí? No. Pescar. Igual. Ahora, ya decía yo, macho. Yo que no veo camino. Me está poniendo muy nervioso. Vale. Este. Estoy contento. Que he conseguido el Dream Team, tío. Solamente me falta... Perfeccionar en los ataques. Y entrenarle... Los EV. Los EVs. Vía manantial. Eso no lo tengo puesto hoy aquí. No sé dónde cojones voy a acabar. Fruta 214. Uy. Le hago valor. Orilla valor. Estoy... Nivel 26 no estoy en casa, tío. Esto no puede ser casa. Ni de coña. Oh, vale. Ya sé dónde estoy. ¿Puedo pasar por aquí? No. Sigue sin dejarme. A ver, necesito ir. Que no me van a dejar. Porque tengo que hacer un recorrido de tres pares de cojones para llegar a un maldito centro Pokémon. Otra cosa que quiero ver es... Tengo escama corazón. Por favor. El wild. No, 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 no. No. Era terrible. Creo que tengo que dársela... A este paquete evolucione. No sé lo que estaba buscando. Ah, escama corazón. No tengo escama corazón. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No puedo enseñar a mi Garchomp. Colmillo eje de neo. Pero no pasa nada. Vale. Centro Pokémon. Vale. Centro Pokémon curamos. Perfecto. Ahora. Espero que sí. Me voy a quitar a Cricketown. Mover Pokémon. Aquí está el definitivo. Hostia, ha cambiado de forma. No me jodas. Qué mal rollo, tío. A ver. Black Ice. Tengo que entrenar a estos, tío. Pero ya, para el siguiente capítulo espero tenerlos entrenados. Cuando vas a mover a Starup Tor. Aquí, Cricketone. Perfecto. Ahí está. Y ahora. Pokémon. Lo primero. Voy a volar. Aquí. A pueblo sosiego. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 11 minutos. Vale. Me puedo permitir la visita a esta. A ver. Tú. ¿Qué quieres? Sudobudo. Sudobudo. Pokédex. Un puto. Sudobudo. A ver. Buscar Pokémon. De la A a la Z. Nombre. Es con S. Así. Chudobudo. Aquí está. Sudobudo. Aria. De noche. Perfecto. Allí abajo. Qué puta Aria es esa. Vale. Pokémon. Pokémon. Pueblo. Pruto 221. Pueblo Arena. Hoja Verde. Más rollo. Por aquí estuve. Pueblo Arena. Por aquí. 219. Hay que hacer surf. Creo que no. Y me pongo en medio. Porque sois gilipollas. En vez de pasar por detrás. Que había hueco. No. Yo por el medio. A ver. Bueno. A menos que tenéis. Poco nivel. Triturar a Sheldog. Y psíquico a Marril. Me los cargo de un golpe a los dos. Venga va. Me voy a quitar. En serio. Pues ahora. Triturar a Marril. Y esfera Ural. Me sé ellos. Y de un golpe a los dos. Vámonos. Ya no tiene más Pokémon. Quiero ir a por ese escama corazón. Para poder tener. Por aquí. Para poder tener mi. La puta tío. A mi Garchomp. Con colmillo ignio. Porque me hace falta. Triturar. Me hace falta que ese cabrón. Me hace falta un puto ataque de fuego. Y no tengo ninguno ahora mismo. Vale. Vaya yo. Perfecto. Medichan. Cambia de Pokémon. Movies. Psíquico. Y ya está. Vale. Voy a ir sin la velocidad máxima. 221. Me sale un Pokémon Tentacool. Tentacool. Y se gira y me pilla tío. Es que tengo mala suerte. Todos los entrenadores. Un Remorail. Triturar. A tu casa. Ahora van a sacar a su mantite. Un picho guarro de estos. Leaking. Rayo. Ahí está. A ver. Será aquí es donde aparece Sudobudo. Puede ser. Voy a ir aquí un Roselia. También me tendría que haber traído al puto psicólogo. Porque no tengo Pokémon. Para atrapar. Un Girafari. Qué raro. Nivel 51. Madre mía. El Garchomp se viene arriba solo. Sudobudo. Sudobudo. Pokémon de tipo... Roca. Salir. Pokémon. Golduck. Perfecto. Con arañazo. No debería hacerle prácticamente nada de daño. Perfecto. Vale bien. Arañazo. 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 Y si uso treparrocas. Igual. No lo he confundido. No quería eso. Perfecto. Ya lo está compuso. Perfecto. Otra vez. ¿Os imagináis que pego un golpe crítico y lo mato? Vale. Ya está en rojo. Ya está en rojo. Bolsa. No creo que haga falta. Una Pokémon normal. Y vas que chutas. No. Con barrocas. Bolsa. Pokémon normal. Vamos allá. Uno. Dos. Me mata. Se otro Pokémon. Anubis. Que no me mata ni de coña. Bolsa. Vamos a cambiar. Una Super Ball. Me puedo permitir contigo una Super Ball. Vamos allá. Uno. Dos. En serio. En serio. Está atrapado. Sabía yo, tío. Para evitar que el ataque se limita a imitar a un árbol. Y odia el agua y huye de la lluvia. Vamos a ver que por el monte. Perfecto. Por aquí hay algo. Un Tirasparic. ¿En serio, tío? No me va a librar ni de un puto entrenador. Pesado. Encima un tormento de arena. No dejes que cambies de día, de noche. Su puta madre. Triturar. Hay arena y puto. No cambio a Azurri. Lara Dragón. Para tu casa, hombre. Lo puni. Terremoto. Ala. Para que te vibren las carnes. Hombre. Pesado. Quiero ver si hay algo por aquí. Para poder usar vuelo. O lo que sea. Que no creo. ¿Esto qué es? Parque Combi. En lugar de los nuevos comienzos. Estoy preparando el Parque Combi. ¿Qué se puede hacer en él? Ah, no se puede. Vale. Vale. Pues Star Actor. Vuelo. Hacia aquí. Me pregunto si contenerlo en el PC ya vale. O tendré que enseñárselo. ¿Qué ocurre? Vale. Pues el PC. Vamos a curar. Piqui, 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 piqui. Ah, pues rápido, rápido. Me estoy poniendo muy nervioso. Y como sea lo que tengo que hacer ahora. Voy. A dejar. A Anubis. A ver Pokémon. Sudobudo. Sacamos a Sudobudo. Lo ponemos aquí. Perfecto. Ahora salimos. Todo por aquí. A ver tú. Bueno, bueno, bueno. Pero si es un Sudobudo. Muchísimas gracias. Déjame que le eche un vistazo de cerca. Ya veré. Estupendo, estupendo. Listo. Muchas gracias. Ahora podré redactar un artículo estupendo. Toma esto por las molestias. No es mucho, pero espero que te venga bien. Turnoballs. Escama corazón. Cojonudo. Vale. Ahora. Lo ponemos aquí. Dejamos a Sudobudo. Puede ser de alguien. Mover Pokémon. Me voy a llevar en esta ocasión a Black Eyes. Que tiene nivel 22. Pero como el resto tiene nivel 50. Va a que chupes de toda la experiencia que puede. Y ahora nos vamos con el restaurator vuelo. Nos vamos a ir. Creo que era. El pantano donde coño estaba. Aquí. Ciudad Pradera. Perfecto. Y el recuerdo de movimiento será este de aquí. Perfecto. Muy bien. Una de las de verdad. Adivina. ¿Qué ves que le enseña un movimiento a un Pokémon? ¿Qué Pokémon quieres que le aprenda? Vale. Dilo. Tiene que aprender. Colmillo e Igneo. Ok. Colmillo e Igneo. Ya que no sé cuántos movimientos. Sustituir. Sí. Terremoto no. Colmillo e Igneo. Me faltaría. Una vez con esto. Me faltaría. Roca afilada. Que se aprende en Calle Victoria. Así que me quedo con el triturar. Y me quito Tormenta de Arena. Y por fin tengo un maldito ataque Igneo. Que encima lo tiene Garchop de tipo físico. Para reventar. Vale. 20 minutos. ¿Quería hacer otra cosa antes? Sí. Un vuelo. Tenemos que ir. Ciudad Corazón. Creo que es aquí. No. No es aquí. No es aquí. Que me habéis dejado en los comentarios. Rocabelo. ¿Dónde está el casino? Sí. Aquí. Me habéis dejado en los comentarios. Que no me acuerdo si fueron comentarios. De YouTube. O de qué. De que tenía que venir. Aquí. Hasta la sala. Donde había luchado contra Elio. Y usar el busco objeto. Que había un objeto. So epic. Arriba. Bueno. Mira. Me encuentro. Parte verde. No me esperaba esto. Pajo el fin. Venga. Abajo. Aquí. Vaya. Máximo revivir. No era lo que quería. Al final me equivoco siempre, macho. O sea. Es aquí entonces. Con los carteles. Que parezca nuevo yo también. Vale, vale. Ahí me curo. Subimos. Madre. Madre. Aquí nada. Y aquí. Con menos. No me encontré una proteína. Vale, cojonudo. A ver. Aquí. Ahora por arriba. Aquí supongo que será, ¿no? Vale. Vamos a ver si es verdad. O era troleo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues... Yo no veo ningún maldito objeto aquí, ¿eh? Aquí es donde luché con Helio. ¿Verdad? Aquí no hay ningún objeto. No sería... Aquí. ¿Dónde está el nombre de ese discurso? No. No, pues entonces ¿qué es lo que quiere decir? Que me han troleado, ¿no? La persona que me lo ha dicho. Tú sabes quién eres. Pues confírmame. Confírmame. Confírmame porque yo... No veo aquí nada. A ver si por un casual. No. Aquí no hay... Nada. Me había dicho... El objeto no sé mejor cuál era. Pero cuando lo leí... Cuando lo leí dije... Hostia. Este objeto tengo que cogerlo. Pues no... No es aquí. Igual... No sé. Me habrán... Me habrán trolleado. Lo único que el trolleo he conseguido es que yo pierda tres minutos. Nada por acá. Ya estoy fuera. Ok. Vale. Pues ahora sí nos vamos donde el profesor. ¿Qué laboratorio? Tendría que ser aquí. No. Ciudad Pirita no. Coño. No doy una, tío. Vuelo. Aquí. Jubileo. Jubileo tampoco. Jubileo tampoco. Es de las pequeñitas estas guarras. Este o sea. Pero la arena será el mío o será... Este es el laboratorio. Este sí. Venga. Vito. Has vuelto. Me has dejado de piedra. Lo has conseguido. Lo has conseguido de verdad. Nunca en mis 60 años... ¿60 tienes? Nunca en mis 70 años... 60 años de vida había sentido una emoción parecida. El profesor hizo un montón de indagaciones cuando te fuiste. Estaba muy preocupada por ti, Vito. Se puso en contacto con... Se puso en contacto con conocidos en busca de ayuda y me alegro de ver que estás bien y de que estés de vuelta, Vito. Ah, sí. Hay algo que quería decirte. Los tres Pokémon de los lagos parecen haber vuelto a sus casas. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal te van las cosas? ¿Y la Pokédez? Caray. 157 en total. ¿Y el número de medallas? Muy bien. Ya tienes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Eso te queda la del gimnasio marino. Impresiona ver el orejo que ha llegado. ¿Por qué no intentas conseguirla? ¿Y por qué no ir a por la liga Pokémon? Eso ampliará tus horizontes mucho más que cualquier otra cosa. Pero... No... Por no decir las oportunidades que tendrás de ver más Pokémon. ¿Ya está? Ah, por cierto, Vito. Si viste a Cintia, dale recuerdos de mi parte, si no te importa. Así porque sí. Estaba esperando esos Pokémon que conociste, Vito. ¿Eran esos los que se dicen que crearon las regiones de Chino? Sí. ¿Tú me vas a dar algo, padre de Maya? Nada. Nada. Aquí nadie me da nada, macho. Nadie me da nada. Tengo que conseguir yo todo por mi cuenta. Madre mía, mala leche. A ver, quiero hacer una pequeña revisión de estos que tienen un nivel amplio. Por ejemplo, datos. Flecha Azul está completo. Flecha Azul está completo. Flecha Azul. Creo que le falta... Puño Certero que se encuentra en Puerta Pirita, puse yo. Puerta Pirita. ¿Qué coño es Puerta Pirita? Roca Velo, corazón, corazón, pradera, sosiego, a ver por aquí esto, Liga Pokémon, ciudad marina, zona de descanso, zona de combate, zona de supervivencia, letusta, punta nevada, amorflor, jubileo, ciudad pirita. Vamos a hacer una pirita. MT. Puerta Pirita. Puerta Pirita. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Llevamos 27 minutos. Porque me voy a volver loco, chaval. Me voy a volver loco. A ver, aquí. Pokéxperto. Siempre busco las cosas en Pokéxperto, pues... Porque aparte de que conozco al diseñador, estoy acostumbrado. Puño Certero. ¿Por qué coño puse Puerta Pirita? ¿Qué coño es la Puerta Pirita, tío? Puño Certero. A ver. MT-01. ¿En serio la MT-01? Vale. Voy a buscar MT-01. ¿02 no? ¿Por qué coño escribo 02? MT-01. Ok. A ver, veamos. Localización. Localización. Aquí en... Platino. Por recogida no. Puerta Pirita, sí. Usando Surf y Fuerza. A ver. Puerta Pirita. Región de Sino. Puerta Pirita. Es una mina. Scan de la planta 1. Vale. Creo. Que es... En una mina que está por aquí. Puerta Pirita. Vale. La MT-01. La MT-01. Necesito Surf y Fuerza. Surf y Fuerza. Vale. Lo cual quiere decir... Lo cual quiere decir que tengo que ponerme esto así. Muy bien. Tenemos... 29 minutos. Bueno. Puedo gastar el resto del tiempo en conseguir este MT. Para que veáis lo que cuesta. Bueno, no cuesta mucho. Simplemente voy a dejar... Madre mía. Madre mía. Entre más rápido intento ser una cosa... Peor sal. Tengo el Pokémon. Quiero llevarme a Cricketown. Equipo. Y voy a dejar... A Staraptor. Aquí dentro de la cueva no me hace falta volar. Ok. Vámonos. Encima tengo cuerda... Eh... Cuerda. Tengo... Sí, sí. Cuerda. Cuerda de huida. Así que voy a poner esto aquí. Se supone... Que tengo que ir por aquí. Subir. Y el objeto está... Ahí mismo. Ok. Hay muchos más objetos. Así que ya que estamos... Los cogemos todos, ¿no? Que... Puede que algo sea útil. Vale. Por aquí. Por aquí arriba. Romperrocas. Surf y fuerza, ¿sabes? ¿No? Y ya estoy usando golpe roca. Puerta pirita. Había dicho... Ahora hay... Por aquí hay una Pokéball. Bueno, en teoría debería haber... Pero igual es un objeto oculto. Así que venga, vamos a ver. ¿No? Se supone que aquí debería haber... Una Pokéball. Pues no. Uh... Vale. A ver. ¿Qué coño es esto? Nada. Ahí hay un Bici. Y... Estoy por aquí. Se supone... Vale. Vale. Tengo que usar Surf por aquí. Surf y fuerza es la única pista que tengo. Así que... Saira Kedraig. Vale. Serán las que están allí. Serán las que están... Anciano, ¿me vas a decir algo? Una de hostias quieres, ¿no? Soy un veterano. Oh, tiene un Riolu. Colmillo Igneo. Bueno, el Riolu todavía no es de tipo acero. O sea que me he venido arriba. Acá es Graveler. Cambiar de Pokémon. Vamos a aprovechar a Golduck, que está aquí. Creo que no tengo ningún puto ataque de agua, chaval. Bola Sombra. Sorpresa. Cantulado. Colmillo. No, no. Ni un puto ataque de agua, macho. Preocupante. Preocupante. 23. Estaraptor. Cambiar Pokémon. Vicky. Bueno, es que hay que también... Igual es imposible tener... Y saco reflejo, tío. Igual es imposible tener todos los tipos. Todos los tipos. Pues yo a mí no me gusta repetir ataque. El mismo ataque. El mismo tipo... Pues a veces es necesario. Pero intento no tenerlo así, pero... Tabla... Tetrax. Tres seres nacieron para unir el tiempo y el espacio. Hizo puesto tabla... Terax en el bolsillo. What the fuck? Madre mía, la tabla, tú. Vale, lo más fácil es romper esto. Y aquí, perfecto. MT1. Puño certero. Muy bien. Bolsa. Porque... Aquí. Puño certero. No sé si... A ver. Quien lo usa se concentra antes de lanzar su ataque. Fracasará si el rival le golpea antes de usarlo. Es jodido, ¿eh? Es muy jodido. Pero mi flecha azul es capaz de eso y demás. A ver. Golpe bajo lo mantengo. Puya nociva también, ¿verdad? No, puya nociva lo tengo que quitar por puño hielo. Ahí tengo que quédame con... Sustituto me quedo. Sustituto, o sea, toque quitar. Vamos a quitar bofetón lodo. Ahí, tiquití. Y bofetón lodo. Vale, y se supone que tiene que haber un tutor de movimiento en la ruta 212 que me enseñe puño hielo. Se supone. ¿Cuánto tiempo llevamos? 34. Vamos a hacer esto rápidamente a ver si por lo menos consigo terminar a Toxicroat. A flecha azul. Eh, no, 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 no. ¿De acuerdo o voy a ir a? ¡Madre mía! ¡Me pongo muy nervioso! Arriba del todo. ¿De acuerdo o voy a ir a? Vale, tengo 5. Ahora siento que por aquí. No, ¿dónde está el centro Pokémon? Centro Pokémon aquí. Ahora sí necesito estar rápido. Estar rápido. Estar rápido. Estar rápido. Estar rápido. Bueno, igual a la ruta 212. Ruta 212. Como el Pokémon. Lo voy a coger a Estarapatar. Y voy a quitar a Criquetune. A ver, aquí. Ok. Vale. Mejor lo que sea que la ruta 212 estará yendo hacia Ciudad Marina. 222. No, esta es la ruta 212. 13. 12. En Ciudad Pradera, hacia la izquierda, hay un tutor de movimientos. Y no lo he visto. Me parece... Incredible. No serás tu puto. No serás tu... No. Aquí. ¿Tú? En el pantano... Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vale, aquí nada. ¿Dónde está el puto tutor? ¿Por qué me tengo que desplazar con la puta bici? Pues no me ha traído a Criquetune. Así que me tocaría los cojones. Muy mucho. Es que por aquí no he estado yo. Porque yo por este pantano creo que no he estado. Y si hubiese estado... Me hubiese cargado a toda esta gente. ¡Con medio ignio! ¡Qué bien sienta! ¡Qué bien sienta! Lucio, no hace falta. ¿Por qué? ¡Porque tengo con medio ignio! Me he aguantado. ¡Puta! Ah, bueno. Está lloviendo. Los ataques de tipo fuego disminuyen. Agilidad. ¡Nope! Vale. Seguimos. Tutor. No sé si los tutores... Tóxico. Ok. No sé si los tutores... Tendrán... Casa. O estarán sueltos por ahí. Elixir. 27 minutos. No quiero agarrar mucho más. Ahí hay un cartel. ¿En serio? ¿Habían Kragons sueltos por ahí? Y yo me he matado en el... Madre mía. Están el tutor ahí igual. En esa casa. ¿Qué hija de puta es, tío? Tengo un esperado. A ver, aquí el desafío. ¡Eh, eh, 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 soy mona! ¡Ah! Tengo un gol de... Triturar. Me coma tu puto pescado. Ya se me ha escupido, tío. Dice él. Me coma tu puta ardilla. Por culo, tío. La damisela da mis... Pollas. Se buscan partes. Enseña movimientos a Pokémon. Ok. Perfecto. Tú, ¿no? Si me traes las partes que has encontrado, puedes enseñar un movimiento a uno de tus Pokémon. ¿Qué quieres que enseñe alguno de ellos? ¿Qué Pokémon quieres que le enseñe un movimiento? A. Flecha azul. Puño hielo. Corte furia. No. Viento hielo. No. Ni hacer la prenda el canto helado. Que no es lo mismo. Otro vestido. Puño hielo. ¿No tienes partes suficientes? Que no tengo partes suficientes. Parte verde. Parte azul. Su puta madre. Parte roja, parte amarilla. ¿Cuántas partes quiere? ¿Te da que necesitas partes? Si tengo hasta una puta tabla helada. Pues parto la tabla helada y ya tengo partes. Cajo en la puta, tío. Voy a tendré que buscar dónde cojones conseguir partes. Así que bueno, gente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sabéis. Like favorito. Casi en los comentarios si queréis. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Platino. Que intentaré entender el resto del equipo a nivel 50. Que va a ser complicado. Pero me dedicaré esta noche a ello. Y no sé si alguno sabe cuántas partes necesito o de dónde conseguir para que mi pobre flecha azul aprenda puño hielo. Que va a ser un ataque muy clave. Pues me lo decís. Joder. Y también tengo que entrenar al sexto Pokémon. Que por lo menos lo sacaré. Lo sacaré. Pero no creo que pueda entrenarle. Ni nada. Así que de hecho nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.